En directo hasta Barranco con nuestra compañera Fiorella Ramírez. ¿Por qué la alcaldesa de este distrito se va a poder denunciar ante la medida cautelar por sombrilleros que pretenden lotizar playas en este distrito? Fiorella, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Directo en directo hoy, en horas de la mañana, un grupo de sombrilleros intentaron ofrecer sus servicios en la playa Los Yuyos. De hecho, es una de las cinco playas que ha sido declarado como zona intangible. Esto desde el 12 de diciembre a través de un acuerdo del Consejo Municipal para que justamente se restrinja este tipo de servicios. A raíz de esta situación, este grupo de sombrilleros, que es aproximadamente 31, iniciaron un proceso judicial y posteriormente se ha conocido una medida cautelar que dispone que vuelvan a ofrecer el servicio. Pero, en ese contexto, pues, ellos se han acercado hoy a la playa y personal de fiscalización se les pidió que se retiren. Pero, ¿por qué es que, a pesar de que hay esta disposición, no se, digamos, se le permitió ingresar a ofrecer el servicio? Por eso, vamos a conversar con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Bienvenida a RPP. En primera instancia, quería consultarle por qué es que no se permitió que ellos ingresen a pesar de que tienen esta disposición legal y si es que ustedes fueron notificados de esta resolución. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En Barranco tenemos seis playas, de las cuales solamente dos son de arena, son apacibles, son para el uso y disfrute de las familias, especialmente los niños. Son playas donde vienen deportistas. Entonces, las otras playas son de piedra y están concesionadas. Nosotros estamos recuperando los espacios públicos de Barranco. El barranquino siente que ha perdido mucho espacio. Y considerando la temporada de verano y que 11 millones de limeños vienen a la Costa Verde a disfrutar de esta, hemos tomado un acuerdo de consejo, el 130-2023, por lo cual hemos declarado intangibles las playas, los yuyos y las sombrillas, justamente para que el veraneante esté cómodo. Sabemos que en el pasado las playas eran lotizadas por comerciantes de sombrillas, quienes las alquilaban a los veraneantes. Esta medida, a raíz de este acuerdo de consejo, ya ha sido, no se ha dado estas licencias solicitadas finales de noviembre, principios de diciembre, que era habitual que ellos pedían estas licencias temporales para alquiler de sombrillas, porque la temporada de verano va del 15 de diciembre al 15 de abril. Estas fueron denegadas aproximadamente el 12 de diciembre, debido a este acuerdo de consejo, que queremos estas playas donde se prohíbe el alquiler de sombrillas, se prohíbe el expendio de alimentos, digamos el consumo de alimentos, ingresar con alimentos a la arena o llevar los mismos, el consumo de licor en las playas, el armado de carpas, fogatas, ese tema por un tema de orden, ¿no? Por un tema de orden lo hemos prohibido a raíz de esta ordenanza. El tema es que queremos playas apacibles, disfrute de las familias limeñas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo como autoridad local para poner duchas, para tener baños, para contratar personal de fiscalización, de serenazgo, inspectores de tránsito y tener un apoyo de la Policía Nacional, apoyo de la Municipalidad de Lima para tener un verano apacible. Esta mañana nos vimos sorprendidos por que los sombrilleros aparecieron alrededor de 30 en la playa Los Yuyos, mostrando, esta es una copia que mostraron, ¿no?, una medida cautelar de la Corte Superior de Justicia de Lima, del segundo juzgado constitucional de Lima. No nos han notificado oficialmente esta medida cautelar. Nos hemos enterado por los sombrilleros que estaban con su abogado. Entonces nosotros tendríamos, para tomar alguna acción, esperar que nos notifiquen como manda la ley, y de ser el caso, el procurador tendría que revocar definitivamente esta medida. Nos parece extraño que muy rápido haya sido aceptada esta medida cautelar. ¿Cuándo fue solicitada esta medida cautelar? Hemos entendido que fue el 27 de diciembre, se presentó, el 29 fue admitida, y la han corregido el 4 de enero, ¿no?, agregando a los sombrilleros, este, 31 sombrilleros que les denegó la municipalidad sus licencias para el alquiler. En caso sean notificados, ¿se les va a permitir, según lo que dispone este documento, que ellos puedan ofrecer su servicio? Buena pregunta. Bueno, como autoridad, yo tengo que acatar lo que disponga un juez, ¿no? No puedo ir en contra de ello, pero definitivamente me parece arbitrario, me parece que va contra nuestro principio de autoridad, con el dominio que deben tener las playas públicas, el dominio público para el disfrute de todos. Es un acto netamente administrativo que le corresponde a la autoridad local poner orden. Son las dos únicas playas que nos quedan en el distrito de Barranco, libres, aptas para el veraneante. Hay un tema de COVID actual también. Los sombrilleros, era costumbre que lotizaban, lotizaban estas playas. ¿Lotizar a qué se refiere específicamente? Ellos ponían sus sombrillas, sus 100 sombrillas, y no tenía espacio. Si usted o cualquier dimeño o visitante quiere ir, ya la playa estaba con su sombrilla clavada y sus dos dormilonas, ¿no?, sus dos banquitas, sillas. Entonces, cuente usted, ¿no?, cada uno con 100 sombrillas. La playa no podía ir usted, si quería ir con su toalla y tomar sol, no había espacio. Y ellos agarraban las primeras líneas colindantes al mar, inclusive con precios más caros, con vista al mar, así, ¿no? Entonces, es un tema de que muchas veces la prensa cuestionó, los vecinos cuestionaron. Mi primer año recibimos estas licencias ya otorgadas y tuvimos mucho problema en poner orden. Les delimitamos a que tengan 50, que las vayan sacando conforme las iban alquilando, pero muchas veces no se da el caso. Entonces, nosotros queremos playas para el disfrute de todos. Andrea, quizás tienes una consulta para la alcaldesa. Muy buenas tardes, alcaldesa. Sí, justamente preguntarle, por favor, con respecto a esta medida cautelar. Si bien ha indicado ella, Fiorella, que van a acatar lo que diga el juez, si es que esa medida cautelar es aprobada, ¿considera que se marcaría un precedente, de repente, negativo para este tipo de situaciones que se puedan replicar en otras playas? Consulta que, si bien van a respetar la disposición, aunque no esté de acuerdo, ¿usted considera que genera un precedente negativo en este sentido, digamos, este tipo de servicios que ustedes, por ser intangibles, se restringe y que ellos presenten esta medida para que puedan ofrecer nuevamente el servicio? Creo que sí, sí, porque podría irse a Chorrillos, por ejemplo, u otras playas del litoral peruano. Sé que también han tomado estas medidas, por ejemplo, en las playas del sur. Y podría ser en otro espacio público, ¿no? ¿Por qué no un parque o ver en cualquier otro ambiente urbano monumental que tiene barranco? Yo creo que es un tema de orden, de principio de autoridad. En realidad, nosotros pensamos en el vecino. No pueden, pues, poner un interés personal o privado ante el interés público. Yo creo que debe primar. En Barranco, repito, se perdió mucho espacio público. Los vecinos han estado contentos. Los visitantes, yo tuve la oportunidad de estar en las playas los días feriados. Y la gente felicitaba a ello, en el cual también hago un llamado de atención a las personas, pues, que vienen y también no ensucian las playas. Y eso tiene que ordenarse. Es un tema de conciencia cívica y llamo a ello, ¿no? En breve, nada más, el alcalde de Chorrillos ha sugerido poner un aforo. No sé si esto también lo evalúa su distrito, su jurisdicción. ¿Y desde cuándo se aplicaría en casos tan de acuerdo? Sí, yo lo he escuchado al alcalde de Chorrillos. Y, bueno, lo he pensado que sí lo podríamos aplicar. He hablado con él para que me comente un poco cómo está haciendo esta medida. Nosotros, por lo pronto, hemos mandado al área de gestión de riesgos y desastres que nos haga un estudio del aforo. Muchas gracias. Entonces, eso ha sido, digamos, parte del descargo de la alcaldesa del distrito limeño de Barranco, Jessica Vargas, en relación a esta medida cautelar que ha presentado un grupo de sombrilleros. Directo en directo.